Muy buenas noches a todos y todas. Les saludamos Héctor Torres desde Carolina del Norte en esta ocasión y Carmen Serra desde Puerto Rico. Y vamos a compartir un poco sobre lo que es el mundo de Young Living para nosotros y para todos ustedes. Así que bienvenidos a este espacio de gotas de bienestar que se da el primer y tercer martes de todos los meses, excepto cuando hay cinco martes en un mes. Que tenemos un bono, tenemos un bono o una ñapa, como decimos en Puerto Rico, como va a ocurrir durante el mes de junio. Así que Carmen y yo vamos a acompañarles a través de esta travesía. Y estaba diciendo que Gary Young es el fundador y presidente de Young Living. Gary ya hace exactamente dos años partió hacia la eternidad. Un hombre con una fuerza interior muy grande y una determinación y un ánimo y un impulso que contagiaba a todos los que le rodeaban. Y aunque no le conocimos a algunos de nosotros, a nosotros también nos ha contagiado, ¿verdad? Y nosotros somos apasionados de los aceites esenciales gracias a lo que Gary Young sembró. Gary Young comenzó en esto de Young Living por una necesidad personal, luego de un accidente que pudo haberlo incapacitado para toda la vida. Pero de allí se levantó y comenzó a explorar el mundo natural y lo que tiene que ver con la aromaterapia, los aceites esenciales. Gary viajó a Francia para educarse con los mejores herbólogos y aromaterapistas de la época, porque en Europa por lo general y los países de Oriente han estado muy adelantados con todo esto que tiene que ver con la aromaterapia y el uso de las plantas y de la salud natural. Así que Gary estuvo allí, de regreso a Estados Unidos se lleva unas plántulas de lavanda, las cuales comenzó a, sembró y comenzó a cosechar y hoy día tiene una finca maravillosa en Utah que es de lavanda. Y así comenzó básicamente Young Living. Durante toda su vida, este hombre viajó todo el mundo y viajaba para personalmente ver los terrenos donde iba a sembrarse para producir algo para Young Living en el mercado mundial. Y también para dar oportunidad a que las personas de cada región pudieran apropiarse y ser parte, ser partícipes de las maravillas que tiene Young Living en términos del cultivo y del involucramiento de personas en distintas partes del mundo. ¿Algo que tú quieras añadir sobre Gary Young, Carmen? No, que lo que estamos en la compañía es bien importante que uno sepa la historia, porque cuando uno conoce la historia, uno puede apreciar más lo que tenemos y de verdad que él fue una persona excelente en todo lo que hizo. Una persona, una persona muy excepcional. Pues el fundó Young Living para allá para el año 94, 95, sin embargo, desde antes ya había comenzado a desarrollar inclusive el primer, la primera maquinaria para hacer destilación de aceite, la construyó él y todavía se considera de las mejores tecnologías, ¿verdad? En tiempos modernos. Nuestra compañía tiene este sello de calidad, esta garantía, esta filosofía que se llama Seed to Seal o de la semilla al sello o de la semilla a la botella, ¿verdad? Ustedes saben que cada botella viene con una tapita que está ahí sellada, que uno tiene que romper ese arito, pues eso preserva todo ese aceite tan maravilloso que ha comenzado desde una semilla. Y parte de lo que Seed to Seal garantiza es que primeramente la semilla es de alta calidad, que no son semillas transgénicas, que son semillas que van a producir una planta, un árbol de mucha calidad. El cultivo que se hace en las fincas de Young Living, Young Living tiene fincas que pertenecen a Young Living, pero no darían abasto, ¿verdad? Para toda la producción de casi 7 millones de personas en el mundo que los consumimos. Entonces, entra en acuerdos con otras fincas de distintas partes del mundo, ya mismo les enseñamos un mapa donde ubican algunas de esas fincas, y todas tienen que cumplir con este compromiso de este sello de calidad. Y se dice que cuando van a buscar una finca a ver si es la que se puede utilizar para contratarla, para el cultivo de algo en particular, ese terreno se escruta para ver si ha estado libre de tóxicos o de fertilizantes químicos por 100 años o más. Entonces, hay quien dice, hay una leyenda, hay quien asegura que es cierto, porque lo conocieron personalmente, que Gary Young mismo probaba la tierra. Este es un hombre que se crió bajo extrema pobreza en los Estados Unidos, en Idaho, y desde siempre vivió con su familia en el campo. Así que él tenía conocimiento y a él le gustaba probar la tierra para ver si era de la calidad que él entendía que debía ser o no. En cada finca, una vez se cultiva, se cosecha, ¿verdad? En el momento correcto, la planta, la flor, el árbol, que se vaya a, desde donde se vaya a destilar, pues allí mismo se comienza un primer proceso de destilación. Carmen y yo tuvimos la oportunidad de ir con dos de nuestros hijos a, bueno, a la finca de lavanda en el sur de Francia y pudimos ver allí la destiladora. No sé si quieras decir algo sobre eso, Carmen. ¿Qué te causó? Sí, a pesar de que el momento que nosotros fuimos era tiempo que ya habían tenido que cortar la lavanda porque había sido tiempo de mucho calor, de mucho sol, pues habían ya cortado. Pero fue interesante ver dónde era que sí se sembraba y nos llevaron directo a donde está la máquina de destilar y pues ahí pudimos oler porque todavía se sentía el olor a la lavanda. Y, bueno, ellos no pierden ese aceite, no se pierde nada porque inmediatamente esa energía que tiene ese aceite o la planta que sea, la sangre, como le decimos, inmediatamente que ellos cortan es que se empieza a destilar y por eso es que es tan potente. No se pierde nada de lo bueno que tiene esa planta. Gracias. Y luego de esa destilación se hacen unas primeras pruebas. Recuerdo haber visto un escritorio y un área en una esquinita donde el científico de la finca pues hace las primeras pruebas. Luego se transporta todo eso a Utah y allá en unos laboratorios que Carmen no llegó a verlo, pero yo lo vi en una visita anterior que hice con algunos compañeros. Un laboratorio inmenso, impresionante, allí se continúan haciendo pruebas y a los aceites Vitality, por ejemplo, se le hacen pruebas aún adicionales a las que se le hacen a todos los demás aceites. No me atrevo a decir cuántas son, pero son más de 10 pruebas a cada uno de esos aceites que se están destilando para distintos propósitos. Y finalmente se envasa al vacío, se sella y se envía a distintas partes del mundo. Obviamente hay Europa tiene también parte de esos procesos, Suramérica, en el Oriente, en Puerto Rico y en todo Estados Unidos recibimos de los Estados Unidos. Y creo que Canadá recibe también de las oficinas centrales que están en Estados Unidos. Quería comentar que lo importante de este sello y lo que vamos a ver ahora, que son donde hay fincas de John Living. Ellos le permiten a sus distribuidores a que uno pueda visitar la finca y eso es maravilloso porque tú puedes ver de primera mano qué es lo que hacen ellos. Eso es un punto muy importante. Hay compañías de aceites esenciales que tienen buena promoción, un buen mercadeo, pero usted no puede asegurar que estén tan accesibles. En el caso de nosotros, tenemos la dicha, Carmen y yo tuvimos la oportunidad de ir a la última convención de John Living en vivo. El año pasado se hizo virtual y este año se vuelve a hacer virtual, pero esa convención en vivo pudimos visitar también la finca y es realmente impresionante. Y el hablar con el personal que está allí, se emplean personas que están entrenadas, o sea, químicos, por ejemplo, en los laboratorios o técnicos que tienen que ver con las ciencias. Conocimos al agrónomo de la finca de Monas, un hombre simpaticísimo, que es precisamente tiene su grado en agronomía y que tiene una pasión por esto. Y así son las distintas personas que manejan las fincas en distintas partes del mundo, los cuales tuvimos la oportunidad de también conversar con ellos durante esa convención. Este mapa muestra muchos de los lugares donde John Living tiene fincas u oficinas. En Utah, en amarillo a la izquierda, en el mapa de Estados Unidos, se ve la empresa global, las oficinas globales de la empresa. Pero hasta en Australia hay unas cuantas fincas y destilerías en Europa, en el sur de Asia, en el sur de África hay una. Ahí no sé si está en Sweet Croatia y en Italia hay una también que me parece que es de naranjas. O sea que posiblemente este mapa no esté actualizado y hay muchas más que han surgido en los últimos, en el último año o dos años. También podemos ver la de Ecuador, que ahí hay varios aceites que vienen de ahí, de Ecuador. El orégano, lo que nosotros llamamos orégano brujo. Es orégano ecuatoriano. Ajá, es de allá y también el Ilan Ilan, las fincas son también ahí. El Copaiba, por eso es que pensamos visitar a Carlita y a nuestros hermanos de Ecuador en algún momento, porque queremos ir también a Chonbun. Serán bienvenidos. Gracias, muchas gracias. El Instituto Investigativo de Young Living se llama el D. Gary Young Research Institute. O sea, esto no surge espontáneamente, esto no surge como surgen quizás otro tipo de productos que se mercadea muy barato. Hay un equipo investigativo con científicos de distintas ramas de la ciencia, desde la medicina a la naturopatía, a la herbología. Y ellos lo que quieren es desarrollar productos que sean de la mayor calidad y con la mayor pureza posible. Ustedes como conocen, nuestra compañía tiene no solo aceites esenciales, sino también toda otra serie de productos, como son los suplementos, de los cuales vamos a hablar brevemente ya mismo. Pero que gracias a este grupo que está haciendo esa investigación continua y mejorando productos, a veces retiran un producto del mercado y vuelven y nuevamente al tiempo lo vuelven a traer. Así que básicamente ese instituto investigativo es de mucha importancia. A la compañía se le ha dado con llamar la marca de dos billones de dólares, básicamente porque ya hace varios años Young Living ha comenzado a vender sobre dos billones de dólares. De hecho, está entre él una de las primeras 100 compañías de mercadeo en red, según fuera publicado en estos días por una de las empresas norteamericanas que se dedican a seguir este campo. Ha crecido durante el último año en esta situación que estamos, que no voy a decirle el nombre, la compañía ha crecido mucho. Correcto. Es así, es así. La gente se ha dado cuenta de la necesidad que hay de tener este tipo de productos de buena calidad. En el movimiento Vida Sana tenemos lo que se llama la trilogía transformadora, donde hablamos del bienestar físico, del bienestar financiero y del bienestar mental. Y esta noche vamos a hablar un poquito sobre cada una de estas áreas, pero de nuevo, haciendo ilusión, alusión a qué específicamente de todo esto me representa a mí un mundo de bienestar. Usted tendrá sus razones y nosotros tenemos la nuestra y de eso es que queremos compartir también en esta noche. El bienestar físico, pues tenemos que comenzar hablando sobre los productos, que son productos naturales, como ya hemos dicho, puros, sacados de la naturaleza. Carmen mencionaba hace un rato, ¿verdad? De el aceite esencial como la sangre de las plantas. Así que son productos que vienen de ese cultivo de esas plantas, de esas hierbas, de esos frutos, de esos árboles, de esas cortezas, ¿verdad? Y lo bueno es que se hace en campos que son de Young Living o de fincas asociadas con nosotros. Carmen, ¿qué te parece a ti que nos digas un poquito sobre el Ninja Red? Bueno, pues el Ninja Red es un, le llamamos el multivitamínico antioxidante. Este, ¿y por qué? Porque energiza, fortalece y revitaliza. Este, no sé si tienes otra fílmina que ya habla de los ingredientes. No, lo que tengo es esta que dice que es un superalimento, pero podemos hablar de cómo nosotros lo utilizamos en casa también. Sí, es un superalimento porque tiene esa valla que es de Goying, que eso viene de un área de China, donde la gente vive más de 100 años y ellos usan esa fruta. Así es que, Gary Young pudo traer, tener esas fincas allá y poder traer ese alimento a nosotros. Y bueno, está también, tiene, este, tiene aceites también esenciales incluidos. Y bueno, aquí en mi casa, pues eso, en toda la, la soledad del mes viene, porque pues nosotros lo tomamos. Yo, por ejemplo, nosotros caminamos en las mañanas y yo pues siempre me llevo mi saché y me lo tomo en el camino. Porque eso pues nos, nos prepara para que tengamos un día productivo. Seguro, seguro, seguro. Y es, como tiene fruta y tiene aceites esenciales, también que se le añade y la misma valla de Goying, es un suplemento vitamínico muy bueno y sobre todo antioxidativo, muy bueno. Y como dice Carmen, todos en casa lo, lo tomamos. Hablemos un poquito también sobre, la filmina tarda en pasar, yo la paso acá en un momento y allá tarda un poquito. Sobre el hecho de que nuestra compañía, aparte de esa maravillosa bebida nutricional, también tiene pues aceites esenciales, que quizás por lo más que se conoce, ¿verdad? Tenemos alrededor de 300, de 350 aceites esenciales, entre ellos unas mezclas y aceites, lo que llamamos aceites sencillos como la china o la naranja para otros lugares, la menta, que es espectacular, el incienso, ahí también pueden ver la lavanda. Y entre las mezclas pues tenemos el TIS, que es la línea ladrones, que en estos tiempos se ha popularizado tanto. Tenemos el Paz y Calma, que es excelente para uno descansar en la noche o cuando llegamos del trabajo o de alguna reunión, pues es muy bueno usarlo. El panabuey, que es para los dolores, digo, perdón, para las molestias, para las molestias o músculos cansados y uno de mis favoritos, que es el Joy, porque ese pues tiene el anilán, tiene rosa, tiene un cítrico. ¿Alguno de esos que tienes ahí te gusta, Héctor? Bueno, a mí me gustan casi todos, pero estoy buscando aquí los que me permitieron traerme para el viaje. Obviamente, hacer un viaje durante estos tiempos no es una cosa fácil, ¿verdad? Y uno lo piensa mucho y solamente con una situación de mucho peso es que uno, o por lo menos nosotros nos arriesgamos a hacerlo. Pero antes de yo salir de mi casa, tengo a un esposo que se ha dedicado a aprender mucho sobre la técnica de gotas de lluvia. Así que uno o dos días antes del viaje tuve mi técnica de gotas de lluvia. Y traje una serie de aceites, los cuales utilicé antes y durante el viaje. Y los estoy utilizando mientras estoy acá, como lo son la lavanda, como lo es el Thieves, como lo es el Citrus Fresh, porque siempre es bueno tener algún cítrico que usted pueda ingerir, ¿verdad? Tomar en su agua o que pueda difundir, porque el cítrico también ayuda mucho al afecto, al estado de ánimo. Trae un Digize y una menta. El Digize porque apoya mucho el sistema digestivo. Uno no come igual que uno comía. Eso yo me di cuenta enseguida cuando llegué, ¿verdad? Los hábitos son distintos y entonces muchas veces el estómago es el que se da cuenta de eso. Y ese Digize es muy importante y la menta que al principio para mí era de mis aceites favoritos. Y después como que dejé de usarlo un poco, pues nuevamente vuelve a acaparar mi atención y me alegro tanto de poder haber traído ese aceite de menta. Pero no es solamente aceites esenciales. Hay líneas de productos completas que se basan en los aceites esenciales, ¿verdad? Antes hay una línea, perdóname un momentito, que ahí no se ve ningún aceite de la línea Vitality, que la línea Vitality es la que tú comentaste hace un rato, que le dan, hacen unas pruebas adicionales porque son que los podemos ingerir o usar para cocinar. Y tienen la etiqueta blanca. Aquellos que han recibido algunos paquetes en estos días, pues van a ver que vienen unos aceites con etiqueta blanca. Que eso sí, los pueden ingerir o tomar en agua. Recuerden siempre que debe ser en una botella de cristal o en una botella de stainless steel. Acer inoxidable. Muy bien. Muy bien. Gracias, Carmen. Bueno, pues seguimos hacia adelante. De la línea de producto hay muchísimas y no podemos hablar de todas en este momento, pero esos suplementos nutricionales son maravillosos. De hecho, yo sí me traje la vitamina Super C. Algunos de estos quizás no se encuentran en todos los mercados. Tenemos esta noche compañeras de países de Latinoamérica, pero son usted, usted tome nota porque si en algún momento hay alguno que le interesa o si usted puede viajar a los Estados Unidos o tiene parientes en Estados Unidos, quizás le pueden hacer llegar a algunos de ellos. Pero yo me traje para el viaje la Super C, me traje la vitamina, iba a decir la D, las enzimas Essential Science, me traje una que se llama Inner Defense, que tiene un sabor muy fuerte como el Thieves y es porque tiene también, incluye una cápsula que incluye el Thieves. Así que esos multivitamínicos, esa línea es muy buena. Mi hermana tenía aquí un potecito casi nuevo de la Super D, la vitamina D, que para estos tiempos se está sugiriendo mucho, entre otras cosas, ¿verdad? Así que la puse a tomar vitamina D de nuevo. Y no sé si quieres hablarnos de la Arts y de Savi Minerals, Carmen, ¿qué nos puedes decir de eso? Pues nada, que además de tener los aceites Vitality y los demás aceites y la línea esa de productos para uno ingerir, también tenemos para el cuidado de la piel, para mantener una cutis así bien bonito. Tenemos limpieza, tenemos limpieza, tenemos tonel, tenemos humectante y hay varias líneas para limpieza del hogar, perdón, de la cara, para diferentes también tipos de piel. Tenemos también la cuestión de maquillaje, que es mineral, no tiene tóxicos, ni tiene ingredientes químicos y tampoco se hacen, se hacen este, este, chequean con la cuestión del animal. Tenemos pruebas en animales, no utilizan animales para probarlos. De hecho, estaba leyendo hace poco, en Europa, a diferencia de en Estados Unidos, en Europa hay muchos tóxicos que se han eliminado de todo este tipo de productos. Sin embargo, en Estados Unidos, todavía la FDA, o sea, todavía se permite que se utilicen ciertas sustancias que han sido cuestionadas en otros países, ¿verdad? En los maquillajes de mujeres. Hace dos semanas tuvimos una charla con Sol Marrero, que nos habló mucho también de todo esto de los químicos que le ponemos a nuestra piel. Y Savvy Minerals se encarga, Young Living se encarga de que en Savvy Minerals no hayan, la mayoría de esos químicos que se utilizan libremente en el mercado estadounidense, pues no se utilizan en Savvy Minerals. Y han ido probando, al principio hacían sus pruebas, a ver cómo la gente le daba retroalimentación, ¿verdad? Las mujeres, y han ido desarrollándolo más y más. Abajo a la izquierda pueden ver algunas de las geles de baño, los jabones son maravillosos, ese gel de baño, ese shampoo que tiene la compañía infusionado con aceite esencial, con un poquitito, es más que suficiente. En mi caso no necesito mucho, pero créame que yo tengo que lavarme como quiera la cabeza, y es un poquitito lo que se utiliza, y los jabones son maravillosos también. Así que continuamos, está la línea Seedlings, que es para bebecitos, para las madres de los bebecitos, ¿verdad? Porque es todo lo que, si le van a regalar una canasta, si usted va a tener un bebé y le van a regalar una canasta, por favor, que no se la regalen de otros productos que hay por ahí que contienen... Aceite mineral. Aceite mineral, petróleo. Y petróleo. Nada de eso, nada de esto, que le regalen Seedlings de Young Living. La maravillosa línea de Steve's, ¿verdad? Creo que se fue la... Vamos a ver. Sí, nos desconectamos un momento y estamos conectándonos nuevamente, voy a tener que subir la presentación nuevamente. Perdónen, es que estoy en un lugar donde la señal no es la mejor, no es la mejor, así que vamos a acelerar un poquito. Bueno, la maravillosa línea Steve's, donde tenemos no solo el aceite esencial que tiene tantos buenos usos, ¿verdad? Sino también tenemos otros productos que tienen ese mismo poder que tiene el aceite esencial para deshacerse de cosas negativas en el ambiente, purificar el ambiente, purificar los pisos, purificar las ropas, hasta en el fregán. Para fregán, sí. La línea Enkorn, que es una semilla muy antigua que Gary Young rescató y se siembra en las fincas de Utah y en las fincas de Francia. Y de ahí se hace buena harina, se hacen hasta pastas y nosotros utilizamos mucho la granula, que es de muy buen sabor, que se vende en paquetes de tres. Y esta línea que se llama Animal Sense, que es para animalitos, aunque usted no lo crea, hay aceites ahí para animales que están infusionados, que son, o sea, mezclas de aceites y productos que están, que contienen mirra, que contienen unos aceites esenciales que son sumamente, sumamente poderosos. Y hay una cremita por ahí también, que es una, como un ungüento, que tengo amigas que lo utilizan. Excelente, muy bien. Bueno, y ya más recientemente, la línea de CBD del Cannabidiol, que es un producto que gusta mucho. Está en Estados Unidos, pero yo me imagino que eventualmente va a llegar a otras partes del mundo. Y viene una especie de pomada o de crema que es muy buena para cuando usted se siente un poco cansado, ¿verdad? Los músculos cansados. Viene también un líquido que también puede utilizarlo en la piel y vienen unos rolitos que se pueden utilizar en el cuello o en las muñecas para el descanso y para la relajación. Es CBD infusionado con aceites esenciales. Y viene de dos potencias. De trescientos y seiscientos. Gracias. Le damos la bienvenida al movimiento de bienestar físico, mental y financiero más grande de Latinoamérica, que es el movimiento Vida Sana y Young Living, la familia de Young Living, que somos nosotros, ¿verdad? Su familia. Vamos muy rápidamente a hablar sobre cómo uno puede enfocarse en este campo. Veo que la filmina está cambiando muy lentamente. Ya hice ese cambio hace un rato. El enfoque puede ser uno de consumidor y es totalmente válido. Así comenzamos muchos de nosotros, ¿verdad? Queriendo buscar algo que fuera mejor para nuestra vida, que pudiera complementar nuestra búsqueda del bienestar y de la salud. Así que lo bueno es que cuando nos hacemos miembros de Young Living podemos comprar con un 24% de descuento. Pero hay personas que de pronto empiezan a recomendar los productos y posiblemente la vecina o la amiga en el trabajo le pide comprar alguno y está totalmente aceptable que usted pueda venderle al precio, al por menor o al de tal, ese producto a la persona. Y usted tiene una ganancia pequeña. Y hay personas que desde el principio dicen, no, yo quiero hacer de esto un negocio. ¿Por qué es que es bueno considerar lo que tiene que ver con el negocio? Porque los tiempos no están igual que siempre. Hay mucha gente que ha perdido trabajos. Hay muchas personas que se sienten insatisfechos con las presiones que están teniendo en sus trabajos. Y posiblemente tienen esa vena de poder compartir, de querer compartir el bienestar y posiblemente se les haría muy fácil hacer un buen negocio de Young Living. Ahora, todos nosotros nos integramos a Young Living comprando lo que se conoce como un kit de inicio. Pero déjeme decirles que en los Estados Unidos esto está cambiando. Ahora en Estados Unidos a partir del primero de mayo, una persona puede... Primero de junio, perdona. No, pero el primero de mayo ya habían personas que podían entrar a Young Living comprando tres aceites, una cajita de tres aceites, que es la lavanda, la menta y el tea tree, el melaleuca. O comprando un kit de veinticinco dólares que trae un stress away y otra serie de materiales y de muestras muy buenas. Y ya con eso se pueden hacer miembros de Young Living. Tengo la impresión de que van a seguir desarrollando kits distintos. Pero lo que le quiero decir con eso es que ahora es mucho más fácil que antes hacerse miembro con derecho a ganar puntos y a ganar regalos. Así que hay que estar pendiente porque en junio, como mencionó Carmen el primero de junio, en junio comienza una nueva etapa también para el mercado de Estados Unidos y de Puerto Rico. Y de esto pues estaremos hablando un poco más, más adelante. Hablamos del bienestar financiero que es la oportunidad de negocios. La señal está lenta y vamos a ver si llega la filmina. Y la paso más adelante. Como les dije, una persona puede referir nuestros productos y ganar hasta un veinticuatro por ciento de descuento. Carmen, tú te has sentido en algún momento estando en Young Living que tú eres una vendedora. Ese ha sido tu esquema mental, te pregunto. No, siempre lo he visto como un programa para uno poder compartir con las demás personas. O sea, nunca lo he visto como una venta. Es la misma forma en que me siento yo, quizás ustedes son buenos en ventas. Nosotros siempre pensamos que no éramos buenos vendedores y por lo tanto no encaramos este proyecto pensando que íbamos a vender. Nosotros queríamos encarar el proyecto pensando que queríamos aumentar el bienestar de nuestra vida, ¿verdad? Y que todo el mundo se pudiera beneficiar. Todo el mundo en la familia inmediata. Pero nosotros que somos bastante gregarios y tenemos congregaciones de fe a las que asistíamos y todavía asistimos virtualmente y estamos comenzando a ir. O tenemos distintos grupos de gente muy allegada. No podemos evitar compartir lo que nosotros hemos recibido. Y en ese sentido, pues muchas veces compartimos. Y si usted comparte y alguien le quiere encargar algún producto, pues usted es totalmente legítimo venderle ese producto con un 24% adicional. Más el envío que le puedan cobrar a usted. Y recuerde que usted puede hacer que le envíen ese producto a la persona en su casa. Hay personas que tienen muy claro que quieren ser empresarios. Y esto suena como una palabra muy grande. Pero empresario viene de la palabra empresa. Y eso viene de la palabra emprender. O sea, el emprender es el comenzar un proyecto, un proyecto de vida. Y todos hemos tenido sueños y aspiraciones. Todos hemos emprendido proyectos en el pasado. Y quiero que usted considere que Young Living puede ser un proyecto más que usted puede emprender. Y un proyecto que sencillamente con compartir, ¿verdad? Con sus padres, con sus abuelitos, con sus tíos, con sus primos. Compartir con la gente de su iglesia. Compartir con los amigos del club. Con los del grupo deportivo. Los papás de la escuela de sus hijos. Pero el compartir eso de pronto va a traer como resultado que muchas personas van a querer saber más. Y que van a querer quizás comprarle un difusor. O comprarle ese rolito que usted utiliza para mantenerse calmado en tiempos pandémicos. ¿Verdad? Así que yo digo que es una forma. La oportunidad está y es cuestión de uno abrir los ojos y aprovecharla. ¿Algo más que tú quisieras añadir sobre eso, Carmen? No. Ok. Pues seguimos. No voy a pasar mucho tiempo discutiendo esto, pero básicamente todos hemos, la mayoría de nosotros hemos trabajado, hemos estudiado, hemos estudiado muy fuerte y hemos trabajado muy fuerte en nuestra vida, ¿verdad? Para ganar un ingreso lineal y es una satisfacción grande cuando usted se prepara en un campo en particular y de pronto puede aplicar su conocimiento a esa empresa y ayudar a esa empresa a crecer. Lamentablemente no siempre ocurre así. A veces tenemos estudios en cierto campo, no conseguimos trabajo en ese campo. Tenemos que dedicarnos a otra cosa y muchas veces terminamos dedicándonos a cosas que verdaderamente no nos apasionan. Aún así tenemos un intercambio del tiempo y el talento nuestro por un dinero que generalmente es un dinero fijo. Y cuando uno termina su periodo de 35, 40 años, que se jubila, ¿verdad? Que se retira, como decimos en Puerto Rico, pues créame que uno no se retira con el mismo ingreso necesariamente. Y uno sigue teniendo deudas, ¿verdad? Así que sea que usted está por retirarse o ya se haya retirado, o sea que usted esté trabajando, hay una buena razón para considerar a Young Living como una forma de hacer esos ingresos residuales. Un residuo es algo que es como un poquito que queda al lado. Lo impresionante en este asunto de los ingresos residuales es que usted puede comenzar ganándose el 24% del que les hablaba, ¿verdad? Si usted comparte la cuestión de los productos con otros, pero si le sigue dedicando un poco más de tiempo y sabemos que los tiempos son muy retantes, ¿verdad? Y que muchas veces nuestro tiempo está ocupado por muchas cosas, pero si uno se disciplina para separar cierto tiempo, ya bien sea en el fin de semana, una noche, el viernes en la noche, a leer, a estudiar y a empezar a conversar y a hablar con personas y a capacitarse, usted se va a dar cuenta que ese tiempo que, ese ingreso que obtenía a través de Young Living al principio va a ir creciendo poco a poco. Es una cosa que se hace con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho trabajo, pero como les decía al principio, es maravilloso que tenemos al Movimiento Vida Sana y a todos los compañeros que están en la sala o compañeras que están en la sala y a muchas más personas, ¿verdad? Que están en toda Latinoamérica y en Puerto Rico. Es maravilloso que nos tenemos los unos a los otros y podemos aprender los unos a los otros. Carmen, ¿quién te diría a ti que hace que cuatro o cinco años estaríamos haciendo este tipo de cosas en vivo? No, hemos ido aprendiendo con todas las actividades del Movimiento Vida Sana. Así es. Y lo hemos ido aprendiendo también atreviéndonos. Antes del encierro colectivo, ¿verdad? Pudimos dar conferencias en distintos lugares con muy buenos resultados. A veces dimos conferencias, por ejemplo, en el Colegio de los Trabajadores Sociales Retirados, en un colegio privado, el personal de un colegio privado. A veces eran charlas de 50 personas, pero a veces eran charlas de 7 personas. Escuelas donde nos invitaron en Hayuya, el pueblo de Carmen, el pueblo de mis padres. En Hayuya fuimos a una escuela donde habían 6 o 7 personas, pero allí ingresaron 3. Y una de ellas es compañera nuestra del Movimiento Vida Sana en términos de que se capacitó y ha dado charlas por este medio. O sea que es una experiencia maravillosa y debemos sentirnos animados a mirarlo, porque si habemos un grupo de personas que nos ha ido bien, le aseguro que a todos nos puede ir bien. Pues seguimos construyendo esa organización y algunas de las formas en que lo podemos hacer, les hablaba antes de la cuestión del estudio que es tan importante, es, y aquí entramos ya, dejamos el bienestar financiero y entramos en la cuestión del bienestar mental. Todos nosotros tenemos distintos intereses en la vida, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas que son cónsonas a todas las personas dentro del Movimiento Vida Sana es que nos gusta capacitarnos, que hemos aprendido que tenemos la capacidad para desarrollarnos, para ser alguien mejor de lo que fuimos ayer y que mañana vamos a ser mejor de lo que somos hoy. Eso se llama un proceso de vida. Y aquí están las herramientas, aparte del ánimo que nos infundimos mutuamente, aquí están las herramientas para hacerlo. Dale, Carmen. ¿Qué querías decir? No, no. Que antes teníamos forma de que podíamos hacer actividades presenciales, pero ya pues ahora todo, desde marzo del año pasado, pues todo ha sido por aquí, por la plataforma de Zoom. O sea que todo, lo hemos tenido que hacer virtual, pero sí, se puede uno, puede capacitarse y el crecimiento se nota, se nota. Es así. Llevamos más de un año haciendo cosas virtuales y déjenme decirles que nosotros por lo menos nos estamos, estamos empezando a hacer pinino, a hacer algunas cosas, ¿verdad? Con todas las protecciones necesarias, a hacer algunas cosas personalmente. Y yo creo que eventualmente vamos a llegar allí de nuevo. Es maravilloso conocernos, ¿verdad? En los distintos países y será maravilloso cuando viajemos, o ustedes viajen acá, nosotros viajemos allá, pero también añoramos el momento en que podamos reunirnos nuevamente. Seidy Morales estuvo en Puerto Rico hace apenas tres o cuatro semanas. Tuvimos unos tiempos maravillosos al aire libre, con ella, con distanciamiento. Con mascarilla. Con mascarilla. Con mascarilla. Pero fue maravilloso poder reunirnos porque hay algo muy especial también en esa energía de poder encontrarnos. Las próximas filminas nos van a hablar de toda la gama de charlas que hay toda la semana, de domingo a domingo. El Movimiento Vida Sana tiene todo tipo de charlas. Esta que estamos dando en la noche de hoy, que se llama Conozca el Mundo de Young Living. Es la versión boricua del Mundo de Young Living. Y esta noche Carmen y yo pues estamos compartiendo quizás un poco más de lo que la charla meramente nos da, trayendo las experiencias de vida, ¿verdad? Porque se trata de eso también. Así que no se escatima en términos de todos los recursos y toda la información que se puede dar. Sí, tenemos que los lunes tenemos una capacitación desde Costa Rica, Costa Rica, con Rita Mata. Los lunes y miércoles tenemos a las cinco de la tarde. Tenemos a desde Colombia a Piedad, que va ahorita a las nueve, creo. La hora de nosotros. La hora de Puerto Rico. La hora de Puerto Rico, perdón. También tenemos el programa de Mamá en Casa, que es una plataforma que son los martes. Esta mañana. Esta mañana, a las once de la mañana. Y los domingos siempre estamos desde Puerto Rico a las cinco de la tarde. Y su grupo que es amplio y variado. Y estas plataformas, como lo es la plataforma Evolution, que algunos de ustedes conocen, y si usted no la conoce, nuevamente, pare su oído y échele un vistazo, porque son plataformas donde hay mucha, mucha buena información. Y usted la puede acceder en su, en el momento libre que usted tenga. Este, recuerda también que cualquier persona que entre al movimiento, a Young Living, auspiciado por usted, es miembro del movimiento Vida Sana, si desea participar en esto, esto no es obligatorio. Si desea participar, todo esto está disponible para ellos. Y no solo eso, este curso de aromaterapia está disponible para ellos. Justo el mes después que han entrado, si entran con un kit de inicio. Quería comentar también, Héctor, que ahí, esa filmina que pusiste ahora, esos son estudiantes que han estado en la escuela de entrenamiento, que tiene el movimiento Vida Sana, y entonces ya hay, creo que como 125 charlas de estudiantes que ya están puestas en esa plataforma, que todos tenemos la oportunidad de verlas y aprenderlas, o tomarlas y presentarlas también. Seguro, correcto. Algunos de ustedes estarán ahí, y quizás algunos de nosotros también. Te refieres a eso, ¿no? El PEA es una plataforma maravillosa. Y hay talleres que se dan cada cierto tiempo, como los que da la señora Seidy Morales, que son maravillosos, el Cantando para Sanar, el Liber y Suelto en Cuatro Pasos. Ese último taller nos los dio en Puerto Rico a un grupo con Ana Margarita en la montaña, en una tarde noche hermosa. Así que son experiencias muy lindas. Con 25 damas estábamos allí, y un varón. Así es. Pues, y el bienestar mental también se refiere a esta escuela de entrenadores, que es una escuela ardua, de varios meses de estudio, pero después miren la sonrisa, la satisfacción de poder tener un certificado, y no es meramente el obtener un certificado. Es el cambio y la transformación que ocurre en la vida de uno cuando uno pasa por esta experiencia. El aprendizaje. El aprendizaje grande, que es un aprendizaje que no se acaba nunca, pero es una experiencia maravillosa, así que estamos muy orgullosos de ser parte de este movimiento, y agradecemos a nuestros líderes. Sí, esa foto es la primera escuela de entrenadores que tuvimos, que éramos como treinta y pico de personas. Y después de eso, pues, es otra historia. El año pasado fueron muchos los que se graduaron de ahí. Correcto. Pues, vamos a ir concluyendo un sistema montado ya, ¿verdad? Como dijimos, a través de las redes sociales, a través del Zoom, el del Facebook, de los distintos países, el Vida News que llega a través del correo electrónico. El programa de recompensas, pero de esto vamos a hablar muy brevemente ya mismo. Las promociones de la compañía y mire, viajes. Algunas de ustedes acaban de concluir una experiencia maravillosa del GoPro de mujeres, que hay varones que también se colaron ahí. Yo de vez en cuando pude ver algunas de las presentaciones, pero nosotros tuvimos la gran oportunidad de viajar personalmente a ese GoPro, auspiciado por el Movimiento Vida Sana, y particularmente la señora Kathy Farmer, que es nuestra diamante corona real. Hay personas que tienen sus líderes, que son diamantes corona, y no saben ni quiénes son y no los conocen. Nosotros tenemos la gran dicha de que Kathy Farmer ha estado en Puerto Rico, ha estado en transmisiones nuestras por Zoom. La hemos conocido personalmente, algunos de nosotros, en esos viajes a Las Vegas. Y es una persona sumamente accesible. Y hace poco, nos enteramos conversando con Sadie, que de nosotros, Kathy de nosotros, está como nueve personas más arriba. O sea, en estas compañías de multinivel, generalmente, usted no conoce ni sabe por dónde anda, verdad, la persona más alta en rango. Pero, sin embargo, Kathy Farmer, por lo menos en el caso de nosotros, Carmen y Héctor, pues nosotros somos como el noveno. Bueno, sí, ahí me volví a desconectar, así que nuevamente, por lo menos estamos conectados. Bueno, no vuelvo a subir la presentación, porque nos hemos desconectado en varias ocasiones. Y el problema es que estoy en un área rural, en Carolina del Norte, donde aunque usted no lo crea, no hay cables que vengan por tierra para traer el internet. Ahora se va a intentar con otra cosa satelital, vamos a ver. Pero, anyway, ya básicamente habíamos concluido con la presentación. Y nos gustaría saber, en unas palabritas, para algunas de ustedes, qué les ha significado esta cuestión del mundo de Young Living y de los aceites esenciales. Así, si alguna voluntaria que quiera abrirle el micrófono y compartirlo, en lo que Ana Margarita se prepara para. Adelante, señorita Carlita. A ver, del mundo sobre el tema del negocio, me ha llamado el tema de que los nuevos participantes, o sea, las nuevas personas que son nuevos, puedan conocer sobre el negocio y sobre los aceites. Son muy buenos y son puros y sobre el extracto de las plantas. Sí, es maravilloso que todo el mundo tiene accesible este conocimiento, ¿verdad? Y podemos aprender mutuamente unos y otros. Así que ese es un gran recurso que tú muy bien estás trayendo, Carlita. ¿Alguien más que pueda hablarnos de cuál es su... ¿Qué es lo más que le ha impactado en términos de esto del mundo de Young Living? ¿Y qué para usted ha sido más significativo? Nadie más. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos, bienvenida. Gracias. Un saludo desde Ecuador. Ay, qué bueno. Qué bueno. Bienvenida, Katy. Gracias. Bueno, en el mes de octubre nosotros tuvimos el COVID. Fue muy complicado realmente. Para mí conocer Young Living ha sido un milagro, definitivamente. O sea, se me corta la voz de la emoción, pero es así. Yo he sentido muchos avances en la recuperación de secuelas que normalmente esta enfermedad lamentablemente pues te deja. Entonces, qué alegría. A veces no me puedo conectar todos los días. Yo sé que tienen mucha variedad y mucha generosidad en compartir tanta información. Pero gracias. Un gracias muy grande por ese gesto maravilloso de compartir información. Bueno, es una necesidad el conocer más los aceites, los olores. O sea, he probado no solamente el kit de inicio, he probado muchos más. Y muchas gracias. Gracias por la invitación. Acá lo usamos todos. Mis dos hijos, mi esposo. Y bueno, estoy tratando de compartir la experiencia con mucha gente que lamentablemente pues les ha tocado pasar por esta por este virus. Para nosotros fue muy, muy fuerte, en especial para mi esposo. Tanto así que él se quedó con un tic, con un tic como que roncaba y se ahogaba, pero hablando o riéndose. Yo comencé a usar el John Living desde diciembre. A nosotros nos dio el virus en octubre. Y oh sorpresa, en menos de una semana ese tic desapareció. Entonces, bueno, el buhito, el humificador tiene hasta nombre aquí en la casa. O sea, imagínense en tanto cariño le tenemos al aceite, al humificador, que mi esposo le puso pepeto, pepetito, donde está el buhito. Bueno, esa es una experiencia que les cuento, ¿no? Pero mi hijo, que tiene un año y medio, año y cinco meses, ya está caminando. Y aunque no lo crean, ya sabe dónde tocar el botón para prender el humificador. O sea, es algo maravilloso. Créanme que, gracias. No, no tengo más que decirles. Gracias, muchas gracias. Espero que las vitaminas y todo lo que tienen para reforzar el sistema inmunológico pueda llegar acá. Ay, sí, Dios quiera. Sí, sí, Dios quiera. Muchas gracias y una linda noche. Perdónenme que no ponga la cámara, pero estoy justamente en los arbitredos de la cocina y estoy a full. Muy bien, tranquila. Gracias, Katy, por tu testimonio. Gracias a ti. ¿Tenemos el video? Este video va a hablar de las recompensas esenciales y las promociones que tenemos para el mes de ahora de mayo. Así que, adelante, Margarita. Ana. No se oye. 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 Se veía y no se escuchaba. Sí. Ok, porque tenía el micrófono apagado. Ah. Lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer. Ok. Gracias, Ana Margarita. Saludos a todas las que se han unido. Aquí les voy a dejar a nuestra compañera Angélica Vázquez que preparó este video para informarnos las promociones de este mes de mayo. Así que... Así que... Y hasta que nos dan puntos y regalos por comprar. Así como lo escucha. Y que quede claro, John Levin no pide ningún tipo de mensualidad ni nada. ¿Verdad? Solamente si usted quiso comprar el kit y no quiere seguir comprando, está bien. De igual manera, si usted quiere estar en Recompensas Esenciales y después decide no seguir, lo puede hacer sin ninguna penalidad. Se puede salir cuando quiera. Puede entrar cuando usted guste. Así que... Vamos a descubrir ahora de qué se trata todo esto. Así que si usted es como yo, también nos puede faltar ni el aceite de la manda, ni el aceite de tiz, ni el detergente de lavar ropa libre de químicos, entre muchísimos otros productos. Pues qué mejor que comprarlo en una orden mensual donde nos dan puntos y regalos a cambio. Así que está muy buena esta oportunidad. Por ejemplo, para que usted vaya entendiendo un poco, tenemos distintas ofertas por mes. Este mes regalan algunos productos y acertes esenciales y el otro mes cambian. De igual manera, cambian por país. No todo lo que está en un país está en el otro. Así que les tengo el ejemplo del mes de mayo, de ahora. Así que si usted no ha hecho su orden mensual, aproveche estos puntos y regalos que nos estarán dando. Y si llegamos a 100 puntos, nos dan el envío gratis. Pero, si tenemos 190 puntos, nos dan el aceite esencial de Acceptance, que es aceptación de 5 ml, y el aceite de Ambition de 5 ml. Pero no se queda ahí. Si llegamos a 250 puntos, nos dan el aceite de valor de 5 ml, y todo lo que ya había dicho anteriormente. Además, si llegamos a 300, tenemos todo lo que ya dije anteriormente, más el aceite de Highest Potential de 5 ml también. Si llegamos a 400 puntos, tenemos el envío gratis, el aceite de Ambition, el aceite de Acceptance, el de valor de Highest Potential, y por último el de Motivation de 5 ml. Así que, está súper bueno, productos que nos dan, por comprar nuestros productos favoritos del mes. Así que, aprovechemos esta oportunidad, y al obtener los puntos que nos regalan, podemos cambiarlo más adelante, por productos que nos saldrían, como quien dice, gratis. Así que, está perfecto, busquen sus ofertas de su país, y todos, verdad, todos estos regalitos que cambian, todo el primer día de cada mes. Y para ir finalizando, este mes, por ser mes de la madre, tenemos distintas ofertas en Estados Unidos y Puerto Rico. Como cual, bueno, tenemos los difusores de Lustre y Lucía en 25% de descuento, todo el mes, mientras duren, así que aprovechen. Y estos difusores, cada uno trae dos aceites, uno de menta y uno de Citrus Fresh. Y además, solo por este mes de mayo, tenemos una cajita hermosa, que se llama Citrus Seal Story Bounder, que trae tres aceites esenciales, cada uno de 10 ml, y son lavanda, teatrí y menta. Espectaculares, para hacer esto, un kit de inicio para una persona, verdad, que quiere comenzar con los aceites esenciales, no sabe con cual comenzar, pues estos están perfectos. Y en una cajita bien bonita, además, se pueden comprar en compras rápidas o obtener en recompensas esenciales. Así que, tremendo regalo del Día de las Madres, una cajita hermosa, con estos tres aceites maravillosos, que nos ayudan a relajarnos, nos ayudan a enfocarnos y hasta para nuestra piel y belleza. Así que, no desperdiciense estas oportunidades, y cualquier duda que usted tenga, se puede comunicar con nosotros, todo el equipo del Movimiento Vida Zona, o conmigo, que mi nombre es cómodo anteriormente, es Angélica Vázquez. Gracias por escucharnos en el día de hoy. Yo no sé, pero acá está bien, son lugares seguros. Yo no sé, tengo listo, no lo sabía. ¿Se escuchó? Sí, gracias. Llegó Mariana Reíste, que es una pavera, y al final se escuchaba ella riéndose. Sí, también la escuchamos, muy linda. Gracias, Margarita. A la orden siempre. ¿Ester, no tienes micrófono? Ahora sí. Yo llevaba haciendo comentarios hace un rato. Ah, pues no se escuchó. Ahora casi al concluir, ¿verdad?, esta noche queremos darle las gracias a todas las que se conectaron. Pero queremos dejarles saber que en junio vamos a tener tres charlas, el primer, tercer y quinto martes de junio. Y la primera charla de junio, necesito que me ayuden recordándome cuál es, porque no recuerdo si es la de sol o si es alguna otra. La de sol es la última. ¿Cuál es la primera? Angélica. Para los padres, creo que es. Ah, ok. La primera charla, el primer martes de junio, como es el mes de los padres, pues vamos a enfocar, una de las compañeras va a preparar una presentación enfocada en productos que pueden ser buenos regalitos para los papás. Entonces, en la tercera semana vamos a estar hablando también sobre Young Living como empresa, Young Living como una posibilidad de negocio para ustedes. Y el último martes de junio, que es la ñapa, o la adicional, vamos a tener a Sol Marrero hablando sobre, es Sol, ay, perdónenme, ¿quién es la persona que va a estar el último martes? Sí, yo creo que son los productos de verano, me parece, son los productos de verano que tiene la empresa, como el filtro solar y otra serie de cosas. Así que nada, eventualmente lo anunciaremos. Alguien que quiera hacer algún comentario, han habido varios en el chat, entre ellos Ana Margarita, que conversó sobre lo que significaba Young Living para ella en términos de negocio. Bueno, agradecemos ese testimonio de nuestra compañera de Ecuador, muy emotivo, ¿verdad? De Katy. Y es impresionante, ¿verdad? El cambio que ha hecho estos productos y esta compañía en nuestras vidas. Así que, Carmen, cierra adelante. Sí, un momentito antes de irnos, yo sé que no pasamos de tiempo, pero nada, solamente quiero hablar un poquito y lo voy a leer, porque había empezado a escribir unas cositas de la oportunidad que tuvimos 168.000 mujeres este fin de semana en una actividad que se llamaba Eventos de las mujeres más poderosas en el mercado en red, y era con Marina y Eric Water, que ellos son los dueños de la empresa de formación para profesionales de mercadeo en red. Como les dije, habían 168 mujeres poderosas, 168.000 y 2.000 varones inteligentes que también estaban matriculados. Este, no me acuerdo los nombres de todas esas mujeres fabulosas que estaban allí, con unas historias increíbles. Este, todas fueron excelentes y pues fue como que de mucho crecimiento para todos los que estuvimos allí. Este, algunas de las frases que nos podían ayudar a enfocarnos más en estos momentos y a encontrar nuestra grandeza y dar un paso hacia un potencial verdadero y abrazando un espíritu emprendedor. Y una de las cosas que fui apuntando, de tanto que había que aprender ahí, es que no debemos permitir que nos roben nuestros sueños. El 80% de las ventas en mercadeo en red somos mujeres. Hay que darnos el permiso para pensar en grande y hacer la diferencia. Somos capaces para tener éxito. Enfrentar los miedos, enfrentar los miedos, trabaje con ellos, no se cuestione, no sabotee su éxito. Aprender a no sentirse agobiada, no permitir que te afecten las opiniones, nunca es demasiado tarde. No importa que tengas títulos, la edad que tengamos, su cuenta de banco, solo crea en usted. Celebre los no, escucha Angélica. Los no te hacen más fuerte. Necesitamos ser personas reales. Que las personas nos vean que somos reales, que no estamos mintiendo, que estamos llevando un bienestar. Y la mejor forma es que con la experiencia, según nosotros vamos utilizando nuestros productos. El valor, escuchen esto chicas, el valor y el amor no se encuentra afuera, viene de adentro. Así que, alcemos nuestras alas. También nos hablaron de que cada experiencia emocional nos afecta. No nos quedemos en esa conciencia de víctima. Valide su pensamiento. Permítase avanzar en su propia autenticidad. Sanar es un tremendo regalo. Así que, tengan la oportunidad de sanar. Porque se van a sentir bien diferentes. No tengan creencias limitantes. Yo soy digna, soy capaz y me lo merezco. O rodéese con personas que la apoyen en todo. Y comprometanse a hacer los cambios. Trabaje porque usted no sabe cuándo lo va a necesitar. Y eso lo trajo una muchacha que ella se fue a hacer una operación y después salió con cáncer. Y tuvo un gasto de 20 mil dólares. Y gracias a Dios que ella tenía ya el dinero. Entonces, una de las cosas que también nos hablamos es que siempre, todos los días, debemos hacer oración. Hacer afirmaciones, hacer visualizaciones y ejercicio. Mira, aunque sea subiendo una escalera o barriendo, bailando. O sea, que siempre debe haber algún tipo de movimiento o ejercicio. No quiera cumplir con todo. Aprenda a decir no. O sea, no que todo lo que te digan, tú digas sí, 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 pues que aprendamos a decir no. Que te enfoques, que pongas prioridades. Que también es súper importante tomar descanso. Pase tiempo de calidad. Vaya hacia la playa de vez en cuando. Héctor Torres, tenemos que ir a la playa cuando regresen. Ah, buena idea. Sea un genio. Me gusta eso. Sea un genio de su tiempo. Y es darle importancia a lo más que a usted le guste. Trabaje con alguien que le ayude a planificar y evaluar. Cuando ustedes decidan que quieren hacer esto de Mercado en Red, pues siéntese con la persona que lo trajo hasta aquí y que le explico un poquito más. Simplifícate y enfócate en una o dos cosas. A veces menos es más. Aprenda de las habilidades que ya todo está hecho. Y en el momento de vida sana lo tenemos ahí todos los días con Enrique y Seidy. Lea, escuche, vaya a eventos. Ahora pues a todo lo que haya virtual pues hay que ir. Aprende a las habilidades, lee a eso. Decida a dónde usted quiere llegar. Sobrepase los miedos y crea en ti. Y lo último. Que te enfoque en lo que te gusta. Eso lo comenté ya, pero que. Y lo que uno da regresa a nosotros. O sea que esto que nosotros tenemos la cuestión de en algún momento compartir un aceite. Mira, compártalo. Porque va a venir bendición para ustedes. Tenga siempre el éxito en su alma. Siempre las que tenemos personas debajo de nosotros. Pues inspirarlo todo el tiempo. Y que todos tenemos habilidades diferentes. Y ustedes ya lo habrán notado. Que unas pues están en la tecnología. Otros hablan más como esto el torre. Otros pues nos quedamos como que. Pero que vamos aprendiendo poquito a poquito. Así es que. Pero que también a esos que. Que no quieren hablar. Como me pasaba a mí. Pues hay que dejarlos que también tengan la oportunidad. Y aprendan a liderar. Y algo que me estuvo bien bonito. Que fue que trata al equipo como una familia. A veces. Tenemos gente en nuestra organización. Que no sabemos. Las situaciones de vida. Lo que están pasando. Y que. Es importante que uno los apoye. Y siempre pregunte. Que siempre haya un equilibrio. Equilibrio, perdón. Y límites. También. Porque tampoco es que. Uno va a esperar que a las 10 de la noche alguien te llame. Sino que uno ponga una fecha. Para que la gente te pueda hablar. Y. Que uno va aprendiendo de las experiencias. Esto pues que acabamos de hacerlo. Y que me tiraron al medio. Esto puede dejar de. De grabar. Ah. Oh. Paremos de grabar. Y vamos a despedirnos. Sí. Y vamos a despedirnos. Y vamos a despedirnos.